¿Quieres que tu crepera te dure mucho más? Pues aquí te doy 5 consejos para cuidarla. 1. Tener una extensión eléctrica de alta resistencia. 2. Antes de trabajar, cubrimos con un poco de aceite nuestra crepera. 3. No te pases de los 200 grados para así evitar que tu crepe se queme. 4. Con la ayuda de nuestro esparcidor, movemos suavemente formando un círculo. No te preocupes, la práctica hace al maestro. 5. Para limpiar solo necesitaremos un pañito húmedo o un papel toalla y lo pasamos por nuestro disco. Sí, estos consejos para que tu máquina crepera te dure mucho más. Porque recuerda, no es una máquina, es tu negocio.